Música Divino Niño Jesús, Verbo del Padre Eterno, conviérteme. Hijo de María, tómame como hijo tuyo. Maestro mío, enséñame. Príncipe de paz, dame la paz. Refugio mío, recíbeme. Pastor mío, alimenta mi alma. Modelo de paciencia, consuélame. Redentor mío, sálvame. Mi Dios y mi todo, dirígeme. Verdad eterna, instrúyeme. Apoyo mío, dame fuerzas. Imán de amor, atráeme. Rey mío, gobiérname. Juez mío, perdóname. Rosario al Divino Niño Jesús Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Anunciamos la encarnación del Niño Jesús Pide la gracia que necesitas recibir en este misterio Padre nuestro, que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Dios te salve María Llena eres de gracia, el Señor está contigo Bendita tú entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Unamos nuestras voces Repitiendo con amor por tres veces Esta ejaculatoria Para dar la gloria al Padre Al Hijo y al Espíritu Santo Divino Niño Jesús Bendícenos con tu amor Divino Niño Jesús Bendícenos con tu amor Divino Niño Jesús Bendícenos con tu amor Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en un principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Meditemos la visita de María A su prima Isabel Sigue pidiendo con fe Al Divino Niño Por tus necesidades Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad En la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor está contigo Bendita tú entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Divino Niño Jesús Bendícenos con tu amor Divino Niño Jesús Bendícenos con tu amor Divino Niño Jesús Bendícenos con tu amor Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en un principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Contemplemos el nacimiento Del Niño Jesús en Belén El que persevera alcanza Sigue pidiendo por tus intenciones Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad En la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor está contigo Bendita tú entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Divino Niño Jesús Bendícenos con tu amor Divino Niño Jesús Bendícenos con tu amor Divino Niño Jesús Bendícenos con tu amor Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en un principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Presentación del Divino Niño Jesús Si tu fe es tan grande Como un granito de mostaza Lograrás llegar Al corazón del Padre Por los méritos De su Divino Niño Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad En la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor está contigo Bendita tú entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Divino Niño Jesús Bendícenos con tu amor Divino Niño Jesús Bendícenos con tu amor Divino Niño Jesús Bendícenos con tu amor Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en un principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Meditemos en la pérdida Y hallazgo Del Niño Jesús El que busca encuentra El que llama se le responde Y al que pide se le dará Es promesa de Dios Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad En la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor está contigo Bendita tú entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Divino Niño Jesús Bendícenos con tu amor Divino Niño Jesús Bendícenos con tu amor Divino Niño Jesús Bendícenos con tu amor Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en un principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Amén Hermanos ¿Les gustaría recibir bendiciones En la Eucaristía diaria El Santo Rosario Y los grupos de oración? Solo tienes que dar clic En el botón rojo Que dice suscribirte Y activar la campanita Así De manera automática Comenzarás a ser parte De esta hermosa familia virtual Y estarás En nuestras oraciones diarias Para que recibas Toda clase de bendiciones Si te gusta el video Déjanos tu like O la manito Y compártelo Con tus seres amados De esta manera Estarás haciendo parte De esta hermosa Misión evangelizadora ¡Gracias! 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 ¡Gracias!